Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Estamos listos con la pregunta para hoy que dice ¿Quién inventó el papel? Antes de responder a esta pregunta vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 65 versículo 25. Sé que están listos con su Biblia así que les invito a leer Isaías 65 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová. ¡Qué hermoso versículo amiguitos! Volviendo a la pregunta ¿Quién inventó el papel? ¿Ustedes sabían que la escritura nació en los pueblos antiguos de la Mesopotamia? Sin embargo el papel fue inventado por Kailun en el año 105 después de Cristo en China. Este hombre tuvo la idea de elaborarlo al mirar la corteza de los árboles. En los tiempos bíblicos no existía aún el papel y menos el cartón. Pues el cartón es la acumulación de papeles prensados. Sin embargo para registrar lo que sucedía se escribía en papiros, vasijas de cerámica, cueros de animales, cavernas y cuevas. Muchas veces David y sus valientes guerreros se escondían en cuevas, peñascos y cavernas para refugiarse mientras peleaban contra los filisteos y defendían a sus pastores con su ganado de los ladrones o huían del rey Saúl que los perseguía. En algunas de esas cuevas David compuso algunos de sus salmos. En nueve salmos hace referencia a leones. Hoy en día lamentablemente hay pocos leones en su hábitat. Quedan menos de 30 mil ejemplares y están en peligro de extinción. A veces simbólicamente nos enfrentamos con situaciones que parecen grandes leones. Pide a Dios que te dé fuerzas para enfrentarlas y recuerda la siguiente promesa. El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá pasto como el buey y la serpiente se alimentará de tierra. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño. El Señor lo ha dicho. Así que amiguitos recuerden esta maravillosa promesa y también para estudiar, meditar y compartir les dejo segunda de Samuel capítulo 23 versículo 13 y primera de crónicas capítulo 12 versículo 8. Estamos felices porque hoy el Señor nos ha dejado una lección de valentía y el desafío para hoy dice así. Te animas a producir sonidos de animales, en especial los sonidos que emiten los leones, los tigres y los gatos. Seguro que sí. Vamos a reproducir esos sonidos entonces. En este momento les invito a juntar sus manitas, cerrar sus ojitos y hablar con Dios. Buen Padre Celestial, muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad, tu gran misericordia Señor. Gracias porque tú nos enseñas que nosotros de tu mano Señor somos más que vencedores y aunque tengamos que enfrentar situaciones que parecen grandes leones, sabemos que si te pedimos fortaleza para enfrentarlas, tú nos vas a ayudar y vas a ayudarnos a vencer esos gigantes que tenemos en nuestro camino. Gracias Padre por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén amiguitos, recuerden compartir este devocional y los espero mañana para responder a grandes y pequeñas preguntas en nuestro pan cotidiano. Hasta pronto y muchísimas bendiciones. Amén.